La ciudad de Corcón La ciudad de Corcón La ciudad de Corcón Están retirando un árbol Se cayó en medio de La avenida argentina Acá en la ciudad de Corcón Justamente donde están tres aguas Y están retirando Con el viento que hay Y con la tormenta que está levantando Son muchas las cosas que pasan Más que nada en árboles y todo Son dos, tres, cuatro, cinco bomberos Para estar guiando a la gente Para que los fijan problemas Porque también está cortada la parte De la zona El accionador de los bomberos Girando las ramas a donde pertenecen Para que no dificulte el paso de los diplos Y de los peatones Bueno, el accionador de los bomberos Es una mini cobertura En la ciudad De la ciudad Para la ciudad de Corcón La pueden encontrar en Y el canal en Y muchas gracias por ver este video Hasta la próxima Chau